Ay, 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 Rosimar, con sueños, con tu, desde la Suiza, aquí en la Seja, a Diosia. Lejos de tu amor mi vida es triste, mi pobre corazón que tanto te ama, esta ausencia tan larga no resiste, ven y pronto mujer no seas ingrata. Esta ausencia tan larga no resiste, ven y pronto mujer no seas ingrata. Sabes que te quiero eternamente, que para mí no existe otro cariño. Si nadie como yo puede quererte, no me engañes ni me eches al olvido. Si nadie como yo puede quererte, no me engañes ni me eches al olvido. Tuyo es mi corazón, tuya es mi vida. Espero de tu amor ya tu regreso, y tu ausencia dejó mi alma herida, y aunque no vuelvas más, siempre te espero. Y tu ausencia dejó mi alma herida, y aunque no vuelvas más, siempre te espero.